El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ricardo Medina Farofán, advirtió que hasta el momento no se tiene conocimiento de alguna iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para desaparecer el Instituto Estatal de Transporte y operar como Secretaría de Movilidad, por lo que sería ilegal la creación de una nueva secretaría e imponer a su titular sin que lo haya aprobado el Congreso del Estado. Además, debido a que ya se aprobó el presupuesto de egresos del Estado para este año, en el caso de que se pudiera aprobar una nueva dependencia como la Secretaría de Movilidad, esta tendría que cooperar con el recurso que ya ha sido asignado al IET. Para que se pueda crear una secretaría nueva, tiene que hacerse una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, lo cual en estos momentos no existe ninguna propuesta a discusión en el Congreso. No solo eso, sino que dado de que ya se aprobó el presupuesto para este año, en el caso de que eventualmente se pudiera aprobar una nueva secretaría, que se pudiera hacer esta reforma a la Ley Orgánica para crear una nueva secretaría como la supuesta Secretaría de Movilidad que se quiere crear, pues esta secretaría únicamente podría tener el recurso que ha sido asignado al Instituto Estatal del Transporte, porque en estos momentos ya todo el dinero del Estado ha sido asignado. Entonces, es muy aventurado decir que se va a crear esta institución, si todavía no existe un proyecto, si todavía no hay una propuesta de iniciativa de reforma, si no sabemos cuáles sean sus competencias y lo más importante, con qué recursos va a trabajar. Gracias por ver el video.